Los jóvenes de la cofradía de la entrada de Jesús en Jerusalén organizaron una primera sesión de trabajo en forma de mesa redonda con el tema charlando con los jóvenes. Interesante apuesta por sacar partido a las nuevas tecnologías de manera que alrededor de 40 asistentes pudieron seguir este encuentro de jóvenes en el que se habló de la participación de la juventud en las hermandades, el uso de las nuevas tecnologías y la importancia de los grupos jóvenes, entre otros asuntos. Hacemos hermandades de la Burrequita, ya sea en Granada, en Jaén, nos vemos con el mismo problema, digamos, que somos un cortejo que nos llenan mucho los niños, como una cofradía que gracias a Dios tira muchísimo de niños, pero claro que esos niños lo que quieren evidentemente es coger su palma y salir de los niños de enano. Y es muy, muy, muy difícil enganchar a esos niños tan pequeñitos, no a los niños, a los padres. Mucha gente piensa que los grupos jóvenes son la vida de la hermandad, para mí el grupo infantil, porque la existencia del grupo infantil es la colaboración del grupo joven. Entonces, para mí es necesario, porque como decía antes, si a esos niños les empeñamos que es la hermandad desde que tienen tres, cuatro y cinco años, esa niña puede adquirir la vida de la hermandad. Se abrió un debate en el que se contestaron cuestiones centradas en la convivencia cofrade de la juventud en este tiempo de pandemia, la utilidad del grupo infantil y en las hermandades, los jóvenes y la responsabilidad, los adultos y las redes sociales. Pues que vean de verdad en la hermandad una casa y que allí pueden perfectamente mantener las relaciones sociales, que pueden tener amigos, que puede ser punto de encuentro y de verdad eso, pues ve que es una casa y que no tienen que irse a más lejos para encontrarlo. No somos, todavía somos demasiado jóvenes para decir que algo está bien hecho o mal hecho, nos falta ese punto de experiencia que tiene la gente mayor. Una cita interesante y participativa que duró casi dos horas y que estuvo coordinada por Sergio Luque y Amparo Almohalla, responsables de los grupos jóvenes e infantil de la cofradía de la parroquia de San Andrés, y que contó también con la colaboración del área de comunicación de la cofradía y la intervención del hermano mayor, José Antonio Gámez. La imagen del Santísimo Cristo de la Lanzada se encuentra sobre su nueva cruz desde el pasado sábado, realizada por Evanistería Religiosa Vázquez Melo, de la localidad sevillana de Gines. La imagen se retiró del altar mayor para proceder al cambio de patíbulum con la participación de un buen número de hermanos que contribuyeron y desarrollaron este acto íntimo de la cofradía en el interior de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Los autores de la cruz, que ya hace unos años, realizaron la parihuela del paso de misterio, al igual que otros trabajos para cofradías granadinas como la del Cristo de la Luz, son José Manuel y Juan Manuel Vázquez Melo. El material que hemos empleado para la cruz es madera de cero real de Brasil. Lógicamente, bueno, se ha agubiado imitación a una corteza de árbol con el típico picado que se hace para este tipo de cruces. Está pintada con nogalina en una primera base y luego se ha aplicado dos capas de tapa poro para proteger bien lo que es la madera. Posteriormente, se le ha aplicado una pátina de varias mezclas de colores de óleo con pigmentos para crear lo que son el tema de las distintas texturas en los nudos y en lo que son las llagas del árbol. Pues se le han puesto lo que son los nudos un poquito sobresalientes, que también la verdad es que quedan más vistosos. A mí me gusta ampliar dos tonalidades de color, tanto para los nudos como para la corteza. También es más larga la cruz que la que tenía actualmente. Se le ha puesto, creo que son 30 centímetros más de longitud a lo que es la cruz, para que el Cristo se vea más esbelto en lo que es el paso. Durante toda la jornada, la imagen del crucificado, después del cambio de cruz, se ubicó en el centro del presbiterio donde presidió la Eucaristía Vespertina y posteriormente fue de nuevo subida al emplazamiento que ocupa siempre, teniendo como fondo el cortinaje a modo de retablo que preside el templo, en una ceremonia sencilla y breve, presidida por el párroco Daniel García, en la que se dio lectura al pasaje evangélico de la crucifixión y muerte de Jesús. Bueno, pues resulta que a la cuestión de un año más o menos conocí a mi compañero José Montes y bueno, intercambiamos opiniones, intercambiamos inquietudes y nos planteamos el hecho de por qué un escultor y un pintor no podían congeniar juntos, como los antiguos gremios donde un pintor y un poligromador trabajaban conjuntamente con el escultor imaginero y nos lo planteamos y empezamos a intentar. Yo la antigua talla donde tenía era un poquito más pequeño de lo que es este y nos buscamos un huequecito y bueno, durante hace un año y poco, pues aquí estamos colaborando conjuntamente. Trabajamos ahora mismo, estamos aquí en la parte de atrás, estamos con un proyecto, José está policromando una magdalena y sobre todo, estamos ahora mismo un poco inmersos en cosas particulares, de restauraciones, de gente de particular que nos demanda un poco el trabajo y bueno, haciendo cositas, pues esto por ejemplo, que van a ser ocho tuliperos en los que van dorados de policromados para el canasto de un paso y bueno, ahí estamos haciendo poquito a poco. Bueno, pues adaptándonos a lo que es el siglo XXI, evidentemente, todo tiene un proceso de evolución, todo tiene un proceso de nuevas tecnologías, nuevos acabados y sí, intentando variar un poco lo que es la calidad-precio con los materiales que hoy en día se llevan, por ejemplo, estos cuatro tuliperos están hechos en resina de poliéster, como bien dices, y bueno, el acabado sigue siendo el mismo que en madera, la calidad sigue siendo exactamente igual, porque está viendo que el acabado es prácticamente igual, lo único que cambia es el material, que siempre un poco abarata, porque ya sabemos que hoy en día, con un poco de la crisis y el tema de hermandades, demandan un poco que sea buena calidad y los materiales asequibles. Entonces, estamos intentando buscar, pues lo que son materiales de fácil trabajo, como es la resina de poliéster, eso no quita para que sean piezas originales, porque esto es una pieza única en la cual se modela, primero en barro, se le saca un molde en resina de poliéster y ese molde desaparece, con lo cual la pieza sigue siendo única para ese encargo. Y muy bien, la verdad es que muy contentos con el hecho de estas maderas, eso no quita con que sigamos trabajando, evidentemente, la madera, el cedro y las maderas nobles que siempre se han trabajado. Yo creo que hay que estar abierto, sin dejar de lado lo que es la parte siempre histórica y la parte siempre clásica de los materiales viejos y antiguos y tal, pero yo creo que hay que estar siempre un poco abierto al tema ese, de las nuevas tecnologías, los nuevos materiales, nuevas técnicas, tenemos que estar un poco siempre a expensas de lo que la gente demanda. Había futuro, había futuro de los talleres granadinos siempre y cuando nos encontráramos un poco arropados por las hermandades y hablo en general, también te puedo hablar particularmente de nosotros, pero voy a hablar en general, los talleres de Granada están un poco arropados por el tema de hermandades, no es que no se fíen, es que creo que no nos valoran lo suficiente como para arriesgarse a que una hermandad decida de un taller granadino tirar para delante de un gran proyecto. Se están haciendo muchísimas cosas, Granada está teniendo un tiro muy grande en cuestión de hermandades, en cuestión de cosas, pero no termina de arrancar la cosa, no termina como de fiarse, por decir un poco, fiarse de lo que es el taller granadino y prefieren salir fuera de Granada a otro tipo de provincia para hacer ese tipo de trabajo, entonces nos encontramos un poco arropados, eso sí. De hecho nosotros los encargos que tenemos, y es como dice aquí el maestro, como dice el refrán, lo de... Ay, perdona. Viene gente de fuera a traernos trabajo al taller, pero de gente de adentro no viene al taller a traernos, con lo cual tenemos encargos de afuera, porque veréis ahora después los medallones de las majalistas que tenemos, que seguramente terminen en Jerez, en San Lucas de Barramira. el trabajo este es para una exposición en Málaga, o sea, viene gente de afuera a encargarnos cositas, y nosotros siempre tenemos la espinita de que Granada, Granada, y Granada creo que va a ser que no por ahora. No, no, yo sigo pensando, quiero seguir pensando que la escuela granadina no se va a perder, que vamos a seguir luchando diariamente, y que en algún momento, en algún momento, vamos a tener que... un tirón importante, la hostalidad de Granadinos, para poder compensar lo que es Granada y su artesano, evidentemente. Pues sí, autodidacta, aunque me he formado en la escuela de arte y oficio, y en unos cursos en Bellas Artes, pero lo que es la técnica y el estilo, lo he desarrollado de forma autodidacta. Sí, yo me considero pintor, y pintor sacro en la mayoría de los casos, porque es lo que me gusta, pero después de conocer a Joaquín, compañero de taller, se me ocurrió que por qué no intentar lo que es el tema de la policromía de la imaginería, me gusta, es diferente a lo que es la pintura, no se puede, pero bueno, también al ser pintor, yo creo que le doy un estilo, una forma de hacerlo, que es un poco híbrido, entre un policromador y un pintor. Ya nadie, prácticamente nadie, hace las mezclas, como se hacía antiguamente, con pigmentos naturales, pero sí está claro que hay que usar pigmentos de cualidad, o pintor de calidad, luego hay procedimientos como el bruñido, que es algo que se sigue haciendo con una vejiga de cordero, que es muy difícil de encontrar, a veces es imposible, y son procedimientos que, bueno, si los quieres hacer como se hacían en el siglo XVIII, los tienes que seguir haciéndolos, aunque se usa una mezcla, un poco de los dos, del siglo XXI, de los procedimientos antiguos. pues yo creo que debe llegar, de la mano de alguna hermandad, o de, digamos que los que te pueden dar, una promoción, a nivel público, pues realmente yo, eso es lo que espero, que me llegue ese momento, porque a nivel particular, pues tengo cuadros, incluso, en la provincia de Cádiz, incluso en Venezuela, pero aquí en Granada, pues no, aún no, en hermandades también hay, pero a nivel, lo que digamos al artista, lo que más publicidad le puede dar, es el tema de un cartel, y eso es lo que a mí me gustaría. Sí, hombre, todo el bagaje que tiene uno como pintor, lo puede aplicar, a lo que es el tema de la policromía, al ser en, en tres dimensiones, digamos que, a mí me resulta más fácil, porque, lo que yo tengo que fingir, en una pintura, en dos dimensiones, me lo da, me lo da ya, lo que es el volumen, yo para hacer una, una hoyuela, una mano, pues necesitaría, pues fingir en dos dimensiones, aquí los tengo. Pues, a nivel creativo, puede ser que nos, bueno, puede ser seguro que nos aporte muchísimas cosas, a nivel del tema de proyectos también, porque hay cosas que yo no puedo realizar, sin la ayuda de Joaquín, Joaquín no puede realizar sin la mía, en ese caso, yo creo que somos, nos compenetramos bastante bien, somos dos artistas, por separado, pero juntos también tenemos, hemos encajado. Esa es la lucha, no, yo, hombre, yo el futuro, lo veo, el taller Linaza y Cedro, puede continuar juntos, nosotros como artistas independientes, podemos continuar igual, el taller Linaza y Cedro, se puede incrementar con otros artistas, yo el futuro le veo, yo el futuro le veo, porque tengo ganas de verle futuro, o sea, ahora espero, pues que el respaldo de la gente de Granada, porque a mí me gustaría trabajar para Granada, pero claro, si hay que trabajar para afuera, hay que comer, eso está claro. Una singular instantánea fotográfica, compuesta a su vez por más de 300 fotografías, que representan la historia de la hermandad de Jesús de la Pasión y María Santísima de la Estrella, dan forma al cartel de este año que hizo público Carmen Tobar, hermana de la Cofradía de la Borriquilla. Ha sido fácil de hacer, porque la imagen del Señor está rodeada de las imágenes de 300 fotos, y son fotos que resumen la historia de la hermandad, desde que comenzó hasta nuestros días, y además representan a todas las secciones, a todos los cuerpos de la hermandad. Se celebró la presentación en el Templo del Salvador del Albaicín, donde se encuentran los titulares de la Cofradía de San Cristóbal desde hace casi un año. El cartel es un fotomontaje realizado por Jorge Heredia, con un plano medio de la imagen de nuestro padre Jesús de la Pasión. Carmen Tobar realizó una presentación entrañable, y mostrando el cariño que mantiene con esta hermandad albaicinera, por su vinculación como profesora del Colegio Cristo Rey, desde donde realizó sus primeras salidas la Cofradía de la Estrella. Y además para mí es una hermandad que yo la he vivido desde que comenzó, entonces lo he hecho con muchísima ilusión. La presentación se vio acompañada con la presencia de los hermanos mayores de las Cofradías de la Lanzada, Javier Sierra, Paciencia y Penas, Fernando García, y del resucitado Eduardo Yáñez. También estuvo presente la directora del Centro de Estudios Cofrades, María José García. Una fotografía de Manuel Peña, Lolo Peña, preside el cartel de la Cofradía Zaidinera del Santísimo Cristo del Trabajo. Se daba a conocer en el Teatro Isidro El Goso del Zaidín. La Cofradía de la Parroquia del Corpus Christi había tomado todas las medidas anti-Covid, dispuestas por las autoridades sanitarias y solo un grupo de personas pudieron estar presentes, además de los participantes a través de redes sociales. Marta Yáñez presentó al presentador del cartel. Yo y todos los que te conocemos siempre nos acordaremos de ti, como profesional, pero aún más como amigo, porque siempre estás ahí, con todas las letras, sin importar el día y sin importar el ahora. Armando Ortiz, vicepresidente de la Federación de Cofradías, hermano mayor de las Maravillas y director de Golgota, realizó una presentación del cartel mezclando prosa y verso. Para convertirlo en algo sorprendente y elevado. Gracias, querido hermano y amigo Lolo, porque el objetivo de tu cámara refleja claramente, una vez más, tu sentimiento cosado, el que me cosa que desde pequeño lleva tan dentro de ti. Es para mí un honor poder presentar un cartel salido de tu cámara, pero también desde el diafragma que tu corazón abre, porque sé que en él albergas todos los sentimientos cosados. En sus palabras habló del barrio del Faidín, de su gente y de la devoción a los titulares de la hermandad. Un barrio abierto por sus cuatro cosados puede saber de dolor y de dicha, de alegría y de llanto, de salud y de enfermedad, de visión y nostalgia. Una coronación canónica en este barrio no andará muy lejos de un sentimiento colectivo y generalizado que ya por entonces estaba germinando. El acto concluyó con la intervención de Sergio Péreda Estevez y Rosa María García Fortes de varias marchas profesionales en un escenario especialmente decorado para esta ocasión, con la reproducción gráfica de los titulares de la cofradía. En la mañana del pasado sábado se procedió al traslado de los titulares de la hermandad de Jesús Cautivo y María Santísima de la Encarnación, desde su sede hasta la parroquia de la plaza de Alonso Cano. Los motivos son varios, principalmente por cuestión de aforo. El monasterio de la Encarnación tiene un aforo pequeño y aquí podemos llegar casi a las 200 personas. Y poder acercar también a los hermanos a las imágenes, puesto que, como es lógico, las madres, por ser de clausura, tienen unos horarios más restrictivos y esta hermandad, a ser parroquia, está abierta casi todo el día. Y entonces poderlo acercar también a los hermanos. Las gestiones han dado fruto gracias a los permisos oportunos de la Vicaría de Hermandades, Comunidad de Religiosas Franciscanas Clarisas, Parroquia del Sagrario y Ayuntamiento de Granada. Desde la gestora recomiendan las visitas a los titulares con todas las precauciones sanitarias. Y que, bueno, que mantengan siempre las medidas de seguridad, el aforo y que si vienen aquí a la iglesia y hay misa, pues que actúen con prudencia y mejor que visiten en horarios donde no haya misa para no molestar las celebraciones. La hermandad celebrará en el Sagrario Catedral los cultos cuaresmales y permanecerá con sus titulares en la sede provisional hasta el tiempo de Pascua. Nosotros afrontamos esta Semana Santa y esta cuarema con más ilusión que la anterior porque la anterior fue catastrófica con el confinamiento. En esta, al menos, esperamos poder estar cerca de los hermanos y poder realizar nuestros cultos con total tranquilidad. Y el domingo de Ramos, que es el día de nuestra salida, pues está aquí abierto el mayor tiempo posible y recibir a todo el que quiera venir a rezarle y a hacer la estación de penitencia, aunque sea en privado y aunque sea... El comisario de la gestora, Francisco José Ruiz, nos cuenta la situación por la que actualmente atraviesa la hermandad. El año 2020 lo hemos salvado bien. Este 2021, pues bueno, la venta de lotería, que es una de las fuentes de ingresos, ha ido bastante bien. Y ahora, a partir de cuaresma, esperamos abrir los bienes de cuaresma, si no lo permite, pues para intentar coger cuotas de hermanos e intentar tener más ingresos para avanzar en este año 2021. Yo confío en que por lo menos cerremos como el año pasado, o de no ser así, pues bueno, habrá que recortar gastos. La cofradía de Jesús Cautivo y María Santísima de la Encarnación cumple el 2 de diciembre del presente año, sus primeros 40 años de vida. Fue fundada en 1981 y realizó su primera salida el Domingo de Ramos de 1982, tan solo con la imagen de la Virgen de la Encarnación, desde la capilla anexa al Santuario del Perpetuo Socorro. Un cartel especial para un año singular es el que dio a conocer el sacerdote diocesano Javier Sabio en el Templo de San Agustín. La cofradía de los Ferroviarios pudo así acoger mayor número de asistentes a la puesta de largo de un cartel salido de la maestría de Manuel Rodríguez, onubense, dorador y artista. Realizado con técnica mixta sobre tabla, en la que ha empleado óleo, pan de oro de 23 quilates y tres cuartos, repujado y estofado, representando el rostro de la Virgen del Amor y del Trabajo sobre la silueta de la Alhambra. La cofradía se hace más necesaria, si cabe, para aportar un rayo de luz, una brinda de esperanza ante el dolor y la oscuridad de tantas personas, de tantos hijos alejados. El presentador fue a su vez presentado por nuestro compañero Carlos Feisas. Javier Sabio describió el cartel. Manuel Rodríguez ha plasmado a la perfección lo que supondrá este Viernes Santo, en el barrio de los Pajaritos, con una gran hondura espiritual, nos presenta una obra en la que la técnica es superada por el arte, configurando una obra no solo de un alto valor material, sino también emocional. Con prosa y poesías, el sacerdote y presentador también declamó el cartel que se hacía público. Poco a poco, aquella tabla, como un lienzo preparada, iría tomando su forma con sus pinceladas áureas. Los punzones y troqueles ya han comenzado su danza, imprimiendo en el metal, resueltos en su pujanza, las más exquisitas formas en un sueño que no acaba. Con pericia y maestría, su perfil van consumando y va emergiendo el volumen de las líneas de un canasto que parecen de un orfebre que el lienzo esté cincelando. Vida de hermandad, barrio de los pajaritos, expectación del Viernes Santo, paseo de la Constitución con las esculturas contemplando a la Virgen del amor y del trabajo, fueron algunos de los argumentos empleados por el presentador para rodear la pintura de Manuel Rodríguez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.